Una condición, creo que el tipo no fue muy bien elegido, una condición que es una condición para el apagón. Entonces, mismo que en las fechas, las fechas no se cumplirán si en la fecha no hubiera como a cada 100 domicilios, más, por lo menos 93 domicilios no tengan la condición de ver la televisión digital. Entonces, eso es una condición que el ministerio estableció para que las personas no se queden sin la televisión digital. Entonces, si hoy las personas hoy tienen la televisión, eso es los domicilios, solamente los domicilios que hoy día usan la televisión terrestre. Entonces, si un domicilio no usa más la televisión terrestre, solamente usa TV apago, por ejemplo, tiene solamente cable, entonces no está en la base de los 100. Pero si tiene por lo menos un punto de su casa, tiene la televisión terrestre, entonces ya está en la base y va a ser contado para atingir los 93%. Una otra condición que fue hecha es una condición de comunicación, eso es una comunicación obligatoria que tiene que ser hecha por las emisoras de televisión. Entonces, tienen que divulgar, que decir en su canal que la televisión va a tener el apagón en tal fecha y tal. Y eso hay un símbolo que es el A, de analógico, que empieza así, después se pone así grande, analógico. Y hay que decir cuál es el canal digital y también un contaje regresivo de tiempo. Entonces, eso es a partir de un año antes de cada apagón. El edicto también prevé, establece, que habrá una distribución de set-top boxes para el programa Bolsa Familia, que es un programa para las personas más pobres de Brasil. Entonces, cada domicilio de esos ha de recibir un set-top box y una antena. Un set-top box y una antena, cada uno de los 14 millones de domicilios que están en este programa. Y también el edicto ha establecido una organización para tomar todas las providencias y asegurar que el apagón ocurra de una forma correcta. Entonces, eso son las dos siglas, GIRED y EAD. GIRED es el grupo de implantación del proceso de redistribución y digitalización de canales. Es un grupo que es presidente desde ANATEL, también el ministerio participa y también participan operadoras y emisoras. Entonces, hoy día yo soy una de las representantes de las emisoras en ese grupo. Es una situación muy buena. Y hay una entidad que es una empresa que es la EAD, es la entidad administradora del proceso de redistribución y digitalización. Esta es una empresa que es una empresa formada por las operadoras y es financiada por el edicto. El edicto en realidad arrecadó 9 billones de reales, pero 5.5 fueron el precio y 3.6 fueron para esa empresa que va a hacer todas las cosas que necesitan ser hechas en Brasil. Y entonces hay todas las actividades, que es la actividad de distribución de los setboxes, la actividad de reubicación de los transmisores que hoy existen en la banda. En realidad no va a haber un pago para las entidades que usan esta banda. Será hecha la reubicación, será hecha la reubicación, entonces esta entidad tiene que comprar o cambiar el equipo. Son casi mil canales que existen en Brasil en la banda de 700. Y también después la mitigación de las interferencias tendrá que ser hecha también con este dinero. Y también a lo largo de todo el proceso hay que hacer una campaña publicitaria, hay que apoyar a la población y hay que hacer los recuentos para saber cuántos domicilios están listos y cuántos no están. Bueno, y hay grupos de trabajo que hacen parte del direct, que es el grupo de recepción para supervisionar las acciones de distribución y también de distribución de filtros. Pero no solamente para supervisionar, por ejemplo, para especificar la especificación de los setboxes, ya fue hecha, la especificación de los filtros ahora está siendo hecha por ese grupo. Entonces, toda la parte así más también de ingeniería está siendo hecha por esos grupos de trabajo. Y una parte que es más de comunicación y pesquisa y recuentos, encuestas, que está en un otro grupo de trabajo, pero también es la técnica de encuestas. ¿Cuánto es la empresa que tiene? No, la empresa es una empresa que está ahora, empezó solamente en julio a funcionar. El grupo es un grupo en realidad de personas de las emisoras y de las operadoras. Los grupos de trabajo son las personas que trabajan en las emisoras y que trabajan en las operadoras. ¿Quién lo coordina? Ah, quien coordina es el gobierno. ANATEL coordina tanto el GIRED, que es la instancia máxima, cuando también los grupos de trabajo, que son los grupos que se reúnen y también hacen documentos, hacen especificaciones. Pero es todo coordinado por ANATEL. Hay tres coordinadores de grupos y también el presidente del grupo máximo. Bueno, entonces, después hay también la comunicación. Bueno, ese proceso es muy complejo, muy complejo. ¿Por qué? Primero hay que hacer el apagón de los canales. Después hay que hacer la reubicación de los canales. Después habrá que empezar el LTE, las operadoras empezarán en la banda y hay que hacer las mitigaciones. Entonces, es muy complejo porque todo tiene que ser hecho muy seguido, una cosa de otra. Y, en fin, son cosas que están así planeadas. Por ejemplo, un año de acciones para la fase del apagón, que hay que hacer las encuestas, los recuentos, hay que distribuir los kits, hay que tomar todas las providencias y hacer los recuentos para saber si llegan los 93%. Después hay que hacer la reubicación, después hay que hacer la mitigación, entonces hay que hacer campañas de información y apoyo, entonces es un proceso en realidad muy complejo. Pero de toda la complejidad que existe, lo que hemos descubierto es que la comunicación es la peor cosa, la más difícil. Es muy difícil, es muy difícil, es un reto en realidad muy importante porque hay que hacer las personas conocer bien qué es la T digital, cómo se hace para… Porque, claro, mucha gente sabe, pero es una información aún que no es de todas las personas. Y las personas que más necesitan son las más que saben menos, son las más pobres, las que tienen menos acceso, las que tienen más dificultad de comprender las cosas. Hay que motivar para que las personas, hay que motivar para que las personas van y quien, por lo menos quien pueda comprar. Desde 2011, creo yo, todos los televisores ya tienen embutido el receptor. Fue un proceso así, primero los más grandes, después hasta todos son producidos así. Pero hay muchos televisores antiguos en el mercado, muchos. En especial las personas más pobres tienen más televisores de tubo. Entonces, ellos tienen que comprar ese top box. Claro que para el programa, quien está en el programa tendrá derecho, pero hay mucha gente que también tiene pocos recursos, pero tendrán que comprar. Hay que movilizar a la persona y después hay que comprobar, y eso también no es una cosa simple. Ahí tenemos un ejemplo de cómo no es simple. Esa es una encuesta que fue hecha por Globo en 2014, después fueron hechas otras, pero esa en 2014 fue muy característica. Porque, por ejemplo, fueron hechas en dos ciudades completamente diferentes. Caruaru es una ciudad del nordeste de Brasil, con muchos más simples, pero las personas están más acostumbradas a la televisión digital abierta. Es una cosa más del día a día. Sao Paulo es la metrópolis que ustedes conocen. Entonces, por ejemplo, en Sao Paulo se preguntó si las personas sintonizan bien la televisión digital. 33% dijeron que sí, pero cuando se fue en el hogar de las personas, en la residencia, solamente 10% tenían. Porque las personas no saben muy bien qué es la televisión digital, la analógica, la cable, la satelital. Entonces, es muy confuso para la población la terminología. Ya en Caruaru, las personas sabían más que en Sao Paulo, porque hay menos cable, hay menos TV apago, TV para abonados. Entonces, fue más fácil. Entonces, pero de cualquier forma, esa es una encuesta que muestra que es muy difícil la comunicación y también después hacer la comprobación. Cómo comprobar si la persona realmente tiene o no tiene. Entonces, porque no podemos apagar y después tener una sorpresa. Bueno, otros desafíos importantes, entonces, que no la comunicación. Ah, tres, sí. Ya estoy terminando. Está en fin. Tenemos que es la distribución de los kits. Pero hay otro tanto de población que está fuera del programa y que tendrá mucha dificultad de comprar los equipos. También con las emisoras pequeñas en provincias del interior que aún no están digitales. Tenemos que llevar las señales hasta el interior de todas las provincias. Y también con el proceso de mitigación, porque no es una cosa que se hará de la noche para el día. Eso serán muchos años porque con la expansión de las herpes, de las radiobases, es que la interferencia aparecerá. Y eso no se da en un día, es en muchos años. Y después también la popularización o la expansión de los terminales. Entonces, eso es un proceso que habrá que ocurrir a lo largo de muchos años. Bueno, y en Brasil, sabemos que la tele abierta es una cuestión muy especial del corazón de las personas. Tiene un papel muy especial para la población que está en Amazonas, en el interior, en todas las partes de Brasil. Entonces, las consideraciones finales son que el apagón analógico, seguido desde la reubicación de canales, hacer la mitigación de interferencias. Es un proceso muy complejo, que tiene muchos retos y va a ser bastante difícil y es todo para posibilitar que el LTE pueda operar en 700 megahertz. Entonces, lo que planteamos es que para la continuidad no se piense en más migraciones que va a ser mucho más lío aún y muy difícil de garantizar el futuro de la televisión. ¿Claro? Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Roberto, ya nos asustamos bastante con todo lo que contaste. A ver, Roberto, nos va a asustar más todavía. Hola, hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me van a disculpar, voy a hacer la presentación de pie para entrar en calor, porque acá el aire acondicionado era bastante fuerte y, bueno, además necesito moverme un poco. Bien, agradezco a las autoridades de CAPER y la presencia de ustedes por esta invitación para tratar un tema que es bastante... ¿Dónde está mi puntero? Ahí está. Bueno, voy a acercar más. Que es bastante interesante. En esta semana está la... No tengo el puntero. ¿Qué pasa? ¿Quién es acá? Ahí está. Esa acá es muy buena. Mira. Acá hay bajo. ¿Cuál es? Esta. Esa sí. Perfecto. A más verde mejor. Tenemos esto que se está llevando a cabo en este momento en Ginebra. Yo le voy a dar mucha información de los últimos días al respecto. Y, bueno, no voy a leer los slides. Yo los dejo a ustedes, por favor. Pero sí, algunos slides les he puesto un giro para resaltar lo que me interesa que sea resaltado. Normalmente en mis presentaciones yo pongo las referencias al principio porque son más válidas que lo que uno puede decir. Entonces están todas colocadas en el principio. Y tengo, digamos, puesto en rojo las referencias que son después del 2013. Son referencias técnicas todas. Y esto último que está acá son documentos que me han llegado ayer de lo que está pasando en este momento en la Convention Anual de Radio Communications. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en el mundo en estos momentos? ¿Cuáles son las intenciones de voto? Esto era a junio del 2015 porque han habido algunas variaciones. Los verdes son aquellos que apoyan que el espectro de 470 a 694 no cambie, que siga siendo para la televisión. Como ven, es la mayor parte del mundo. Los que están en rojo son los que quieren que cambie. En particular, estos países, a mí me llama la atención que son países ATCC. Pero eso me llama la atención a mí. No sé por qué. A lo mejor alguien puede tenerla... A lo mejor es una casualidad. También acá tenemos Egipto, Jordania, Dinamarca. Dinamarca, porque Dinamarca tiene Groenlandia. Como ustedes saben, es una gran superficie. Fíjese que en estos momentos, hoy o esta semana que pasó ayer, México anuncia que va a licitar 600 megas para LTE. ¿Qué va a pasar acá? Acá, en Guatemala, en la frontera de Guatemala y México, va a haber interferencias. No son compatibles. Acá van a tener, en Guatemala, la televisión digital terrestre encendida, que creo que son ISDBT, con transmisores en la frontera, si es que no hay una selva o lo que sea. Pero este es un ejemplo de lo que puede pasar en otras ciudades confinantes. Y México van a tener LTE en 600 megas. El LTE no va a funcionar porque la televisión digital los va a oscurecer por la diferencia de potencia que tienen, que ustedes conocen. No es para comentarla, digamos, profundizarla. Ese mapa que les acabo de mostrar ha sufrido una pequeña variación. Ahora son, digamos, el score es 13 a 7 en Latinoamérica. Estos son los países que están a favor de la cesión. Entonces, 13 a 7. Esto provocó que la CITEL no se pueda presentar como bloque porque los países que no están de acuerdo son más del 50% de los países que están de acuerdo. Entonces, cada uno de los que están en verde, en el slide, se presentaron individualmente. Esto, Argentina apoya esta última moción. Y, entonces, yo estoy en contacto con la gente de Argentina que está en Ginebra. Y, en efecto, es así. Me han confirmado esto. Bien. Un repaso de lo que son las plataformas. Entonces, hasta este momento, pero muy rápido, obviamente, es obvio que si se entrega el espectro de 470 a 694 a LTE, la televisión digital abierta, gratuita, masiva y popular, va a desaparecer. Entonces, ese es el punto principal. Por eso lo hice rotar y lo leo. Ahora, ¿qué pasa con las otras plataformas? La plataforma de la televisión digital terrestre tiene una penetración de un 95%. Uno enciende un transmisor y en la cobertura... Ya, la banda de 700 ya se entregó, listo, a los móviles. Esto es lo que queda. Ahora viene, ahora viene eso. Pero, sí, bueno, de 470 a 694 es lo que se está jugando en este momento en Ginebra. Es el partido que se está jugando en Ginebra. El partido que se jugó en Ginebra en 2012 terminó a favor de LTE. Bien. 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 Entonces... De la planificación del Ciencias Brasil ni lo hicimos acá todavía. Bueno. Esto otro es para eliminar lo que quedaba de televisión. Claro. Ahora continuamos. Bueno, ok. Descontame el tiempo este que has hablado para... Sí, sí. Ya está descontado. Bien. Entonces, decía... Me hiciste perder la concentración. No. Decía que la penetración de la televisión abierta es el 95% en todo el mundo. Los cables o la fibra no logran ese porcentaje porque la capilaridad para que lleguen a lograr el 95% es una cosa extremadamente onerosa. Entonces... Y además no tiene recepción móvil, obviamente, las redes fijas por tierra. La otra plataforma es la televisión satelital que es paga y tampoco tiene recepción móvil. Acá me olvidé decir que la televisión digital sí tiene recepción móvil. Y analicemos ahora el IMT. Bien. Esto es, digamos... El IMT 700, ¿sí? Esto fue lo que decías vos recién. Esto es lo que ya se adjudicó a IMT en función del apagón digital. O sea que estos canales, para aquellos que no están en la materia, estos canales antes eran de televisión. ¿Sí? Ahora se corrieron y gracias al apagón digital. Porque cuando se hizo la conversión a digital, sobró espectro, sobró entre comillas. Entonces, se aprovechó para licitar todo esto. Se ganó mucho dinero, los estados ganaron inversiones en eso. Y bueno... Pero hay una observación que me permito hacer modestamente. Y acá estoy utilizando esta palabra armonizado, que es SIG, referencia 1. Por ejemplo, fíjense que este es el APT, nuestra región. Esta es la región 1 Europa. Esta es la región Europa con un download, downlink, perdón, suplementario. SDL quiere decir suplementar y downlink. Esta es la región 1 con la banda de la seguridad pública. Esta es la banda de Estados Unidos. O sea, estos Estados Unidos, estos somos nosotros, digamos, los tres países que estamos acá. Y esto es Europa 1, Europa 2, Europa 3. Y tenemos entonces esto que no es armónico. Porque, digamos, no están... Explica lo que es armónico. Armónico es que tengan, digamos, que con un telefonito vos puedas entrar sin necesidad de multibanda. Entrar a todas las... viajar por todo el mundo. No importó ROM. Exactamente. ¿Sí? Acá, digamos, fabrica... Bueno, no quiero entrar en un punto técnico de los receptores. Fabricar, hay que fabricar esto, fabricar receptores que tengan multibanda. Multibanda, multibanda, sí. Sí. Este, entonces, Estados Unidos, porque esto está liderado por Estados Unidos. También, que esto no lo dije, habrán visto que la mayor, digamos, influencia eran los países de ATCC. Yo... Me resulta extraño por qué Estados Unidos está gerenciando. Es decir, me resulta extraño hasta cierto punto. Se... Me parece que es por cuestión de dinero. Porque van a tener más dinero con el IMT que con la televisión digital terrestre. Para decirlo en palabras pobres y populares. Pero bueno, el hecho es que lo están haciendo. ¿Y por qué me extraña a mí? Porque van a... Si se cancela este espectro, si se cancela este espectro, nos quedamos sin televisión digital terrestre. ¿Para qué hicimos todas las inversiones que hemos hecho? Se queda sin una herramienta de comunicación masiva independiente. Entonces, no... Me preocupa eso. Pero no puedo estar ocupado, ¿eh? Puedo estar equivocado. Esto es una cuestión subjetiva mía. Entonces, Estados Unidos, a nivel CITAL, vota por CITEL, perdón. Por la cesión del espectro al IMT. Bien, vamos a ver lo que es un poco eficiencia espectral. Un sistema tiene mayor eficiencia espectral cuando puede transmitir el mayor bitrate posible en el menor ancho de banda. Acá me permití una interpretación gaucha para que sea comprensible del teorema de Shannon, donde dice que es la interpretación gaucha, ¿no? Shannon me merece el máximo de los respetos, obviamente. Más importante que los bits transmitidos son los bits recibidos. Bien. Entonces, eficiencia espectral. ¿Qué es la eficiencia espectral? La unidad de la eficiencia espectral es el bit por segundo por hertz. Perdón. Un poco de agua. Perdón. Entonces, acá ven las distintas técnicas de IMT en el tiempo. Digamos, las más modernas son estas, las más antiguas son estas de acá arriba. Y ven las eficiencias espectrales que son menores en los más antiguos, como es de su poder, en los más antiguos que en los más modernos. Esta es la eficiencia espectral máxima, que la descarto no podemos tenerla en cuenta. Después va a surgir solo, ustedes se van a dar cuenta por qué no podemos tenerla en cuenta, pero si no, lo puedo decir. Es decir, y acá tenemos las eficiencias espectrales obtenidas por una simulación, o sea con software, son cálculos con software. Esto es por la FCC, asumciones. Ellos asumen que estas son las deficiencias espectrales de cada una de estas tecnologías. Y estas son, es lo más seguro, las pruebas, las pruebas prácticas. ¿Sí? Que es lo que le da a uno la seguridad de cuál es la eficiencia espectral. Las mediciones, en una palabra. Las mejores tecnologías, y acá agro un paréntesis, excelentes tecnologías de LTE, porque es verdad. El preparar esta presentación me ha hecho estudiar desde hace un par de meses, y es poco, la tecnología LTE. Ahí, en la referencia, dije un libro sugerido que está en español, que me parece que es interesante para aquellos que quieran profundizar. Entonces, las mejores son estas tecnologías que aún están en evolución. O sea que no sabemos todavía qué eficiencia espectral tienen estas tecnologías. Entonces, tenemos el mismo, quiere decir, múltiple input, múltiple output. Para aquellos que están en el tema, es diversidad de espacios. Diversidad de espacios de antenas, de antenas emisoras, y diversidad de espacios de antenas receptoras. Entonces, como ven, la eficiencia espectral aún está creciendo en LTE. Esta es la eficiencia espectral en televisión. La eficiencia espectral en televisión, solamente lo pongo la norma DBT2 y ATCC3 porque, si bien están en las referencias, las otras normas también tienen acá una eficiencia espectral que están más bajas. ATCC3 no existe todavía, pero está siendo estudiado y está prevista para el 2016. Obviamente, cada norma nueva tiene mayor eficiencia espectral que la norma precedente. Entonces, tenemos acá, la ATCC3 es el rojo, el DBT2 es el verde. Ah, perdón, y acá en el eje de las ordenadas están las eficiencias espectrales, y acá están los carriers de TUNOIS para cada eficiencia espectral. Porque cuando ustedes cambian el esquema de modulación, cambian también el bitrate transmitido, digamos, a menor bitrate transmitido, menor carrier TUNOIS, y entonces tienen también menor eficiencia espectral. Pero bueno, este es un comentario técnico, digamos, al margen, pero quería darlo. Bueno, continuamos con eficiencia espectral. Estas son tres párrafos iguales, que significan la misma cosa, pero están expresados en tres formas distintas. Porque quisiera que esto quedara bien claro. Yo me apoyo siempre en esta. En un sistema IMT, la cantidad de células por kilómetro cuadrado, es lo que le da el mayor bitrate al usuario. Entonces, mientras más células por kilómetro cuadrado, más bitrate tenemos. Esto lo voy a... Me van a perdonar, digamos, aquellos técnicos o ingenieros que están bien concentrados en el tema técnico, pero hay gente que yo estoy encontrando en la calle o en presentaciones como estas, que no conocen el tema de la eficiencia espectral o los problemas de por qué el IMT falla a veces porque no se le corta el campo. Se le corta algo, se le deja... Bien, les explico. Yo hago esta equivalencia. Un fenómeno físico conocido, el flujo, ¿no es cierto? La presión del agua, fuerzas sobre superficie, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno conocido. Yo hago una equivalencia, acá pongo equivalencia, no igual, entre el flujo del agua y el bitrate que se reduce al aumentar los usuarios. El bitrate que se reduce al aumentar los usuarios es lo que les dije recién. Entonces, fíjense. Esta es una canilla, o grifo, como se dice en el exterior, que yo lo asemejo a lo que es un smartphone. Este smartphone tiene un flujo grande de agua. Acá se encienden diversos smartphones y acá disminuye, y acá disminuye más todavía. Este señor recibe menos bitrate que este señor. Esto, digamos, es una fibra óptica, hago una analogía con fibra óptica, y acá hago una analogía con la macrocelda. Ese es un tanque de agua, obviamente. Y esto hago una analogía con el smartphone. Esto es, y pido disculpas de nuevo a aquellos que conocen el tema, pero hay gente que no conoce el tema, y quiero que esta analogía sea bien entendida. Porque ahora sí viene la parte técnica en el próximo slide. Esto, en cambio, es la televisión digital. La televisión digital es, yo lo hago equivalente a una lluvia. Pero para decirlo en lenguaje técnico, la televisión digital significa un bitrate constante para todos, y que oscila entre 15 y 20 megabits segundos, según los parámetros de transmisión, y además las 24 horas, los 365 días del año. Esto es independientemente si este señor enciende, quiere ver el partido o no. Acá el partido lo ven todos, porque todos encienden el televisor, y todos tienen ese bitrate constante. Acá, si quieren ver el partido por acá, y lo van a ver mucha gente, y que un partido de Argentina, etcétera, Argentina-Brasil, que siempre gana Argentina, lo van a ver muchos. Entonces, y muchos no lo van a ver. Esto, digamos, deja un poco por tierra eso de, en cualquier lugar, a cualquiera, en cualquier momento. Eso era ubicuidad. No existe. La ubicuidad es un término de marketing. Esto no existe en realidad en el IMT. Digamos, es más ubicuo esto que esto. Bien. Ahora viene un poco de cuestión... ¿Eh? ¿Eh? Así quedan siete o ocho minutos para preguntas del público. No, un poco más. Pero van a avisar, se van a dar cuenta. La profesora de Escapa necesitamos más tiempo. Sí. Dejame entonces que siga, por favor. Sí, sí. Entonces, aquí no voy a leer esto justamente por razones de tiempo. Pero esto, son las condiciones del software que dieron por resultado esto. ¿Qué significa este cuadrito? Este cuadrito dice que cuando las repetidoras están a 500 metros entre sí, distancia entre sitios. Acá, inter-site distance, 500 metros. Cuando esto está a 500 metros entre sí, este software, con esta información, con una eficiencia espectral de 1,5 bit por segundo por hertz, va a dar este resultado. ¿Qué es este resultado? En un ancho de banda de 140 megahertz, en realidad son 144 megahertz, esto viene de un ejemplo europeo, pero el concepto es exactamente el mismo. Acá estamos hablando de concepto, no estamos hablando de normas. Entonces, este percentil, el percentil 5, significa que el percentil 5 son el 95% de las ubicaciones. El 95% de las ubicaciones son lo que nos dan los software que tenemos nosotros de cálculo para la cobertura del single frequency network, por ejemplo. Entonces, el 95% de las ubicaciones va a recibir, si tiene un ancho de banda de 140 megahertz, va a recibir, si nos vamos por acá, entre 10 y 15 megabits por segundo. Esto, digamos, en el 50% de las ubicaciones van a recibir más, y digamos, a menor ancho de banda van a recibir menos. Ese es el significado de ese cuadrito. Entonces, como es muy exigente cada 500 metros, una repetidora cada 500 metros, tenemos este cuadro que también hizo esta gente, donde si pone las repetidoras, o sea, las células a 2.500 metros entre ellos, viene a dar esto, y acá tenemos un 4 megabits por segundo. Entonces, esto es mucho más decente, no, es menos empeñativo y es menos económico, es decir, más barato la instalación de todo esto. Bien, ahora yo hago este ejercicio, porque el 2,5 era difícil de hacer, es difícil de hacer 2,5 por 2,5, hago 2 por 2. 2 kilómetros por 2 kilómetros son 4 kilómetros cuadrados, una célula cada 4 kilómetros cuadrados. Si yo tengo, coloco una célula cada 4 kilómetros cuadrados, tengo ese rendimiento que vimos en el slide anterior, aproximadamente, digamos, 5 megabits segundos. Y para el 95% de las ubicaciones. Entonces, ¿pero qué significa? Recuerda que Buenos Aires, provincia, tiene 307.571 habitantes. Acá tenemos, para ello necesitamos 76.900 sitios. Con hardware electrónicos, aire acondicionado, energía eléctrica, torre, casilla, etcétera, etcétera. Entonces, le damos el espectro a LTE y ellos van a instalar 3.776.000 sitios en toda la provincia de Buenos Aires para reemplazar lo que se hizo, lo que está haciendo la televisión digital terrestre, punto de interrogación. Bien, este slide quería decir eso. ¿Y por qué entonces? Ya me faltan pocos slides. Más o menos una hora. Bien, ¿por qué IMT, cuatro slides son más o menos? ¿Por qué IMT necesita más ancho de banda? ¿Por qué tiene menor eficiencia espectral que la televisión? A quien desea eso lo acabamos de mostrar. Porque aún no ha realizado su dividendo digital. Esas tecnologías que habíamos visto en aquel cuadrito son viejas tecnologías. Realicen el dividendo digital, modestamente lo pedimos, y después hablamos de si van a necesitar espectro o no. ¿Y por qué precisamente en la banda de 470 a 694 MHz? Porque han desaprovechado la oportunidad que tuvo IMT de crear un IMT armonizado en los 400... Perdón. No, no, acá dice, IMT 700 desea crear un IMT armonizado en 476-94. O sea, el IMT 700 no es armonizado. Y bueno, tampoco es culpa de la televisión digital que no sea armonizado. El espectro se les dio y crearon ese espectro. Ahora sí quieren hacer un espectro armonizado. Estas son palabras que se utilizan ahí en el Ginebra en este momento. Bien. Ah, y el último es, porque la densidad de celda por kilómetro cuadrado es menor en la banda de 460-694, debido a la menor atenuación de trayecto, con respecto a una banda superior. Los colegas que comprenden el tema de cálculo de cobertura, eso lo entienden fácilmente. Bueno, para terminar, entonces. ¿Qué hacemos? Yo, modestamente, y el ingeniero Bisman, que no lo vi acá, en la reunión del 4G en septiembre pasado, hizo una propuesta que se llama... Sí, está en cooperación y convergencia entre servicios de radiodifusión y servicios móviles usando redes LTE. Estas son las referencias donde está. Pero subrayé la 2, porque en la 2 está ese informe del ACITEL, que la está sugiriendo, del 2013 fue. Que está sugiriendo una suerte de cooperación y convergencia. Este sistema es una explicación técnica y una posibilidad de cooperación y convergencia. No quiere decir que sea el único, pero es algo que ya está siendo probado y las pruebas las ven en la referencia 10 y 11. ¿Qué significa esto? Este es un transmisor de televisión actual, digamos, o sea, alto. También se llama High Tower, High Power. Entonces, se transmiten algunos frames que van a ser recibidos en las casas, que son el T2, 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 y los reciben en las casas. Y estos frames que son recibidos en el telefonito. Por varios momentos van transmitiendo estos mails, después se transmite este frame. Y voy a pasar al otro slide, que es lo mismo explicado de una manera un poco más técnica al dibujito aquel. Esta señalización le indica a este teléfono cuándo debe abrirse para recibir el Point to Multipoint. Esto es también otro de los léxicos modernos. Point to Multipoint. Quiere decir Broadcast. A mí me costó llegar. Bueno, esto es un diagrama en blog de la parte transmisora. Este es otro diagrama en blog de la parte transmisora. Se llama modulador híbrido. Este es más simple. Pero este está acá para explicar que la parte gris la recibe la parte gris y la parte verde la recibe la parte verde. Este es el teléfono y este es el televisor. Acá no necesita que el teléfono tenga un sintonizador de televisión. Bien. Esta es la última. Este sí es el último slide. Después saludo. Esta información es la última de ayer. Lo puse en inglés porque lo hice copie esto. Copie and paste. Esto lo dije en los slides 16 a 23. Un sistema eficiente. Esto está defendiendo la posición de no entregar el espectro al IMT. Entonces dice la televisión digital terrestre es un sistema eficiente. Es más confiable y eficiente, la manera más confiable y eficiente de entregar televisión a audiencias masivas. Esto lo pusimos, lo vimos en el slide 16 a 23. Acá hay otro tema que IMT se adjudica que va a necesitar mucho espectro por las encuestas de futuro. Para qué va, digamos, por qué va a ser necesario el IMT. Las encuestas, más o menos como acá, últimamente los encuestadores tienen algunos defectos. No lo puse acá en las tablas, pero está en la referencia 4. Sí, va a haber una mayor cantidad de tráfico necesaria en los móviles. Pero, primero, esas encuestas son bastante dudosas. Porque, además, en este punto, que este punto es importantísimo, que no lo he citado antes. Y es que la mayor parte del video en los aparatos móviles los recibes a través de WiFi. Tú vas a un bar y te tomas un café, y para no entrar en la red y pagar los datos, entras en el WiFi del bar. Y, entonces, ese WiFi del bar te lo cobran el café o lo que sea, pero tú estás viendo en tu tablet, en tu móvil, etc. El WiFi, y lo que viene vía fibra o vía red fija, al bar, al barcito. Eso, multiplíquenlo por muchísimo, porque el empleado también va a trabajar, utiliza la red corporativa para entrar a ver el partido de fútbol, Argentina, etc. Yo lo he visto esto. Cuando River jugaba, no me acuerdo dónde, en la empresa donde yo estaba, digo, Uy, ¿cómo estás viendo? Y estaba entrando en el WiFi corporativo y se estaba viendo el partido en el telefonito, así. Entonces, eso pone al desnudo que estas previsiones no son las correctas. Bueno, este documento, todas las referencias están a disposición del que los pida. Este documento tiene ocho hojas. Por eso pongo, entre otros, argumentos al documento. Bueno. Bien. Quiero agradecer al ingeniero Liendo, que hemos escrito con él y el ingeniero Pichota este libro, pero que en este caso particular nos hemos, está el ingeniero Liendo ahí. Levanta el brazo. En primera fila. Bien. Bueno, gracias. Eso es todo. Disculpadme por la... Muchas gracias. Ha sido un trabajo de investigación digno de ser publicado. Bueno. A ver, dos minutos para preguntas. Se han quedado todos impactados. Bueno, ¿alguna pregunta? Muestra. A ver, sí. ¿Puedo hacer una pregunta a Liliana? Sí, por supuesto. En Brasil, la televisión digital terrestre, privado, a los privados, ¿tienen permitido transmitir multicast o solo un programa? ¿Y tienen permitido transmitir OneSec o no transmitir OneSec? Sí, a los privados es permitido transmitir un programa y OneSec en HDTV y también para OneSec, porque la idea es que los privados tienen su licencia para transmitir una programación. Entonces, en el mundo analógico también, entonces, tienen la misma licencia en el mundo digital, pero los públicos no. Pueden transmitir múltipla programación porque es un otro servicio que no tiene generalidades comerciales. Y en realidad resulta bastante bien porque los privados transmiten mucho más dramaturgía, cosas así con más, más lindas, que necesitan más el ancho de banda de HDTV. Y los públicos transmiten mucho más informaciones. Entonces, para ellos es más interesante poder transmitir muchos, múltiples canales, múltiples programas en un canal solo, porque también no hay necesidad, por ejemplo, de los diputados. Son, aparecen mucho en los públicos, las cámaras. Y entonces, varias reuniones distintas de cámaras. Y no hay necesidad de ver los diputados en HDTV. Entonces, resulta, ese dispositivo está funcionando bastante bien en Brasil. Los privados tienen bastantes novelas, ¿no? Todos los privados tienen novelas en general. Ok, pero lo que veo, de lo que presentaste recién, veo que la penetración, o sea, la penetración, la implementación de la televisión digital no están dando fuertemente... O sea, no hay gente que hace cola para comprar los receptores, para decirlo en palabras pobres. ¿Es así? ¿Están dando bajo o están dando bien, según tu opinión? Hace algunos años, todos los televisores digitales, los de pantalla grande, tienen el conversor, el set-up box embutido. Entonces, en algunos años, todos van a tener los medios para ver la televisión digital. Claro que si uno tiene que hacer el apagón, entonces hay necesidad de suprir una parte de la población que usa los televisores antiguos con los set-up boxes. Pero eso es una necesidad solamente en un periodo para el apagón, para apresar, para que el apagón ocurra más rápido que el cambio natural. Si uno no tuviera que hacer el apagón ahora, naturalmente toda la población iría a pasar a la televisión digital. Claro, hay que cambiar el televisor. ¿Por qué cambian los televisores? Entonces, por ejemplo, creemos que en 2019, 2020, habrá como más del 90% de televisores digitales, porque los otros ya están descontinuados, van a acabar. Bueno, hemos, aunque sea, tenido una rápida visión para apreciar la complejidad del tema, y que requiere trabajar mucho, de muchos colegas nuestros. Sería muy interesante poder trabajar en forma regional también, para que todo esto sea lo más armónico posible y que sea para beneficio de nuestra sociedad. Bueno, agradecemos a los panelistas y al público presente. Muchas gracias. Gracias.